Bienvenidos a nombre de la Asociación de Amigos de los Jardines del Buen Retiro. Hoy tenemos el placer de recibir a don Rafael Serrano Rubio, que es licenciado en Historia del Arte, que nos va a hablar de los estilos de la jardinería en el Parque del Retiro, sus formas, modos y modas vinculados a los diferentes momentos y épocas de la historia de España. Así que espero que nos guste a todos y es un placer. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Agradecer a la Asociación de Amigos del Retiro la deferencia que tuvieron al invitarme para poder dar esta conferencia y en especial a Javier de la Puente, que de todos nos consta que es un luchador del retiro. Quizá muchos madrileños no son conscientes de la gran potencia cultural que tiene el entorno de retiro dentro del contexto de Madrid. Un poco nosotros desde la biblioteca como bibliotecarios organizamos cursos y conferencias muchas veces para un poco divulgar y que la gente entienda los jardines de otra manera. Porque quizá es difícil de comprender que un jardín es una imagen ideal del mundo. Es una utopía a la que se le ha dado forma. Un jardín es un documento donde el soporte es la naturaleza y la información que transmite es la intervención del hombre en la naturaleza. Esa información, aunque nos parezca extraña, se va correspondiendo con los estilos internacionales artísticos y artísticos. Y por eso, el retiro, que es una de las joyas de Madrid, es quizá el exponente máximo dentro de la ciudad. Podríamos decir que el retiro nace en un contexto histórico determinado. Aparece en una España en la que en el reinado del rey Felipe IV es Abel de Borbón y aparece en un momento histórico concreto. Es una época de crisis económicas, de muchas penurias económicas, pero nace de esa idea de querer que el propio monarca tenga un espacio donde poder desarrollarse y poder divertirse. Hay un hecho histórico que marca profundamente la historia del retiro rey de Felipe IV y de Isabel de Borbón. Ese hecho es que Felipe IV, en un matrimonio de Estado, es obligado a casarse a los 10 años con Isabel de Borbón. No consumarán el matrimonio hasta que nos viene ella a los 14 años. En Madrid, la corte estaba situada en el Alcázar, donde está ahora mismo el Palacio Real. Era la sede del gobierno y la serie de los concertos. En ese momento, Madrid se convierte en un poco de atracción y se convierte en la ruina del norte de la ambición y la ruina de la esperanza. Hay que decir que en ese contexto histórico se producía una serie de juegos cortesanos, que fueran en la Plaza Mayor, en los teatros del Príncipe, donde estaban las compañías detrales, o en el Corpus, también en el Corpus con la Tarasca, o en el Mayo con las Mayas. Eran entretenimientos que marcaban un poco la idea de esa corte en Madrid. El retiro va a tener mucha importancia una vez que se construya en esos aspectos cortesanos. En 1721, muere Felipe III y se empieza a configurar la casa del rey. Hay un personaje, que va a ser el conde Duque de Olivares, que desde el primer momento era hijo del embajador de la Santa Sede de España y posteriormente este embajador fue el rey de Lapores y de Sicilia, y sobrino de Baltasar Fúñiga, que era consejero de España. Ante la formación de la Casa del Príncipe, y el príncipe Felipe IV, el conde Duque de Olivares empieza a posicionarse adentro de Laporte. En primer lugar, aparece como gentilhombre del príncipe, y luego a la muerte de Felipe III va a tener la ambeza de España, va a ser su miller de corse, que tiene un significado en este cuadro que hace Velázquez, porque esta llave era la llave que le permitía entrar en los aposentos reyes. Entonces, ese documento es muy importante por eso. Fue consejero de Estado, etc. En el año, este sería Felipe IV, con los enanos, con la corte, con los protocolos, con los reglamentos, y aparece lo que es realmente un protocolo casi que era un protocolo boboñón, donde al rey no se le veía nunca en Madrid, solamente se le veía una vez al año en la ermita de San Blas, que es un estado de observatorio astronómico, hacía unos paseos desde el antiguo Alcázar hasta la ermita. Aunque el rey tenía distintos sitios reales donde poder ir a divertirse, como son el Palacio del Pardo, el Escorial, Aranjuez o la Casa de Campo, el propio Comandante de Olivares no quiere... Nace el príncipe Balthasar Carlos, el heredero, y no quiere desperdiciar la ocasión de crear y de solicitar al rey, que cree un nuevo palacio para un poco engrandecer al corte y que se pudieran celebrar todo tipo de festejos dentro de ese palacio. El rey, el príncipe Balthasar Carlos, tenía que firmar entre la nobleza y la corte. Y esa firma o esa presentación se producía en el monasterio de los Jerónimos, que eran los aposentadores reales. Desde ese momento empieza a avanzar la idea de crear un nuevo palacio con jardines, un poco en relación con esa escenografía barroca, ¿no? Hasta ese momento el paseo del Prado era el límite de la ciudad. Y en ese límite era un lugar de esparcimiento de los madrileños. Por eso, el Dubái elegido fue el monasterio de los Jerónimos y todos los terrenos que circulaban alrededor del monasterio. El monasterio, poco a poco, se van adquiriendo los terrenos y el monasterio de los Jerónimos, como aposentadores reales, tenían la particularidad de que en la época de los lutos tenían que dar cobijo a los monarcas. Por eso se llamaba el sitio del buen red. Por eso luego se llamó el jardín del buen red. Aparece una idea de crear un palacio. Este es el primer plano que hay de Madrid. Es el plano de Marcelino. Y nos viene muy bien porque nos sitúa exactamente donde estaba Alcázar, que es el actual palacio real, y donde estaban la iglesia de los Jerónimos. Van adquiriendo terrenos, que la mayoría eran terrenos de mala calidad, había cereales, en fin, no eran los grandes terrenos de explotación. Y los terrenos a los nobles que se le compran esos terrenos son al marqués de Pobar y al marqués de Tavera. También había algún terreno que era del duque de Fernando Muñoz. Eran terrenos, como dije, de muy mala calidad. Se inicia la obra hacia el año 1629 y abarcaba las 115 hectáreas. Porque se perdieron estas, serían unas 130 hectáreas aproximadamente. Este es el terreno en un plano actual. A ver, abarcaba la avenida de Menéndez Pelayo, toda la ronda de Atocha, el paseo del Prado y la calle de Alcalá. Todo eso es lo que abarcaba el jardín de él, la obra de Don Retiro. En ese momento, se inicia la construcción del palacio y se inicia partiendo de lo que era el núcleo central, que era el monasterio de los Jerónimos. Hay una parte que está designada para el rey, otra para la reina y otra para el príncipe. Se llama a los arquitectos Crestendi y Carbonell. Empiezan a modular el jardín, gracias al plano bendito de Teseira. Tenemos todos estos documentos del año 1656, donde ya está todo el palacio. Y se empieza a estructurar el palacio. Como ven, el palacio no guarda ninguna simetría. Si hablamos del Renacimiento, finales del Renacimiento y principios del barroco, de ese primer barroco español, ahí podríamos decir que en el Renacimiento se había implantado la moda de unificar a la hora que se construía tanto el jardín como la construcción del palacio o la villa. Y en ese momento, esto que ya sería un Renacimiento tardío, casi un barroco español, pues no tiene ninguna conexión de dibujo en plano. Tanto el palacio como los jardines fueron construidos un poco de una forma, como si dijéramos, sin planificar exactamente. Era una sucesión de jardines y una sucesión de palacios. Sin embargo, la arquitectura que hace Crestendi y luego la que hace Carbolet es una arquitectura que es igual a la que hacen los austrios. Ven los chapiteles, los ladrillos, la tierra, el enfoscado, y la estructuración en patios, porque el producimiento se producirá a través de patios. Uniéndose con los serónimos aparecen los distintos patios. Este es el primer patio, que era el patio de oficios. Esto sería la avionera, esto es el patio del emperador, la plaza principal y la plaza grande. Es decir, estructuralmente es una construcción que podría haber seguido añadiendo, sino siguiendo la misma tipología. Porque no hay un plano ni del palacio ni del jardín. El palacio es cuando ya está hecho. Y esta perspectiva del siglo XVII también se ve exactamente igual. Y esto es importante, porque aquí estamos viendo cómo era el paseo del prado antes de la intervención de Ventura Rodríguez. Vamos a ir viendo cómo esa sucesión de uniformidad no aparece por ninguna parte. Esto sería una supuesta interpretación de cómo eran los interiores del palacio. Para el palacio se construyó pronto, aproximadamente unos tres o cuatro años. Entonces, evidentemente, era un espacio que había que noblar. Y se trajeron piezas del Escorial, del Valladolid, de Aranjuez. Se compraron también en Nápoles y se encargaron 18 velázquez y varios elementos para las estatuas. Ahí tenemos la tumba de Sosé, la túnica de Sosé, de Rivera, o la estatua del emperador Carlos V, que estaba en esa rienda del príncipe de Aranjuez. De todo ese compendio arquitectónico, solo quedan en pie el casón y el salón del trono. Sería este y este. La declaración interior era una alegoría de la monarquía católica y aparece el rey y al fondo el príncipe de Baltasar Carlos, Felipe IV e Isabel de Bordeaux. Es decir, una alegoría de todas las monarquías. De todas las monarquías. El caso donde hubo un retiro que era la sala de baile que estaba pintada en una estatuada de Lucas Ferreira. El teatro es importantísimo dentro del retiro porque la única diversión que tenía la corte era la caza y el teatro. Ese teatro estaba justo, muy próximo a donde está el casón y los actores, que eran los mismos que trabajaban en los corrales de comedia y en el corral del príncipe, hacían jornadas pantagüélicas. Lo importante de ese teatro, que es una cosa novedosa, es que la parte posterior de la escena se abría y tenía los jardines de decorado. Entonces, eso es muy importante porque hay otros jardines italianos y franceses en que el propio jardín se convierte en teatro. Sin embargo, aquí había una idea de unir la arquitectura con el jardín. Estas son las primeras obras que se representaron. Y luego hay que tener en cuenta que en ese momento, porque no hubo grandes jardineros en el retiro, eran gente, eran una mezcla entre tramoyistas y jardineros en la primera época. Porque en el siglo XVII era muy importante la labor de la tramoya, que eran los encargados de coger, ir viendo cómo se iba construyendo el jardín y qué diversiones tenía el jardín. Esto es muy curioso porque dentro de esos teatros son unos bocetos de vestuario para las obras, de carrozas, etc. de un reto. Esto es de Mario Libianco, un telón de fondo también del teatro que se construía a los jardines. La idea de construir un gran jardín a la italiana, que quiere decir que el palacio sea mucho más pequeño que el jardín, surge del propio conde duque. Ya desde hace varios años había sido asesorado por el duque de Pastrana para que consiguiera jardineros florentinos. Yo traigo esta diapositiva que es de la villa del palacio Piqui, es de un primer nacimiento, para que vean ustedes la diferencia. Aquí ven claramente que siguiendo la línea de Vitruvio hay una concepción espacial unitaria, un eje principal que divide casi el elemento como una simetría axial y que es planificada desde el mismo momento que se construye la arquitectura, el palacio. Es el eje y los distintos ejes secundarios. Todo el espacio se modula a través de la geometrización. Si esto lo comparamos con lo que vamos a ver luego del retiro, vamos a ver cómo es un palacio que se estructura o que van haciendo sucesivamente con pequeños jardines que se van adosando unos a otros. El duque de Pastrana envía a Madrid a dos jardineros que habían trabajado en el palacio Piqui en Florencia, que son Cosmelotti, que era un dramoyista, y Francisco Gandolfi. Estos llegan y empiezan a trabajar, todavía no estaba construido, no era 1626, todavía no se estaba pensando en construir el retiro, pero estos ya empiezan a trabajar en lo que eran las fuentes y todo el eje del paseo del pará. Entonces, ya empiezan a tener una relación con el conde duque y el conde duque empieza, ya, y empieza un poco a madurar esa idea de palacio desde mucho andrés. Aquí tenemos los jardines del palacio Piqui, donde había participado Cosmelotti y Gandolfi, y vemos cómo la importancia del agua, de los efectos, de cómo todo está estructurado para conseguir casi que sea una fiesta. hacia el año luego aparecen después vienen jardineros de Aranjuez, de los reales sitios de Aranjuez, que era Juan Rivera o jardineros flamencos como Juan Barrón, pero en el año 1638, que ya está prácticamente acabado el jardín, aparece un jardinero que se llamaba Benedetto Babastrelli. Benedetto Babastrelli, sabemos por la documentación, que hay en el Palacio Real, que llega con 44 cajas de plantas. Dentro de esas plantas, y esto es muy importante, va a predominar la fusión entre lo que es el huerto y la planta decorativa o la planta ornamental. Es decir, coge elementos de huerto, que es el de frutales, con plantas ornamentales. Empieza, de esas cajas trae la Aurel de Génova, se utilizan los álabos del pardo, Moreras de Aranjuez, que compagina en el diseño con membrillos, guindas, avellanos y también con los frutales. Esos frutales son los membrillos, las guindas, las manzanas, las misiones de los arellanos, etc. Es decir, hablamos de una fusión de esa mezcla de jardines. Partimos de un ejemplo de jardín, aunque estemos hablando de un primer barroco español, vemos que no hay uniformidad en el criterio, que no es un proyecto que se haga directamente al mismo tiempo que el palacio y luego vemos que es una mezcla de jardín y jardines muertos. Toda esa fusión de plantas podía quedar resumida en este cuadro de John Van Halen donde se ve claramente cómo era esa fusión también utilizada en los jardines, en la mezcla de los jardines. O esta otra que es de 1625 que esto es un muestrario de plantas porque ustedes saben que la primera stock option que hubo fue precisamente en Holanda porque se vendieron más plantas de las que se produjeron. Entonces esto era uno de sus catálogos donde se elegía por catálogo. ¿Por qué? Porque tener un jardín en aquella época era una cosa que se consideraba de buen gusto. Se había vendido más de lo que se había producido. Con lo cual marca un poco la idea de esos elementos. En estética la práctica era servir de repósito de agua porque se hacía por la canalización por el riego a manta y entonces el agua bajaba por la fuerza de la gravedad. Entonces tenían esas dos funciones y a su vez la ornamental y la celebración de fiestas. Y por otro lado los formales que ahora los vamos a ir viendo y los jardines de las ermitas o el bosque. Traigo esta foto para que no piensen que en España no hubo renacimiento. Esto fue la casa de campo el jardín de la casa de campo. Aquí se ve perfectamente que es de Felipe II del año 1560 y algo. Aquí se ve claramente que hay una influencia italiana. Hay un eje principal y el espacio se va subdividiendo de una forma geográfica. Y a este lado era la zona de huertas que eso formaba parte del jardín pero estaba perfectamente vallado en un elito porque aquí es donde están las primeras. Por eso si que en España tuvimos poco renacimiento pero algo tuvimos. Decíamos que esa estructura eran jardines de agua los jardines formales y los jardines el bosque de la vida. Cerca del palacio estaban como dijimos antes las dependencias reales. En esta parte estaba aquí está el patio de los Jerónimos este sería el jardín del príncipe el jardín de la reina y el jardín del rey a los dos lados del casulo. ¿Qué estamos viendo aquí? Que hay un diseño cuatripartito un diseño geométrico. ¿Por qué? Porque eso se utiliza mucho en jardinería tanto en el barroco como en el racinero. La idea era las dependencias principales generalmente estaban en el mismo peso. ¿Y qué pasaba? Que cuando había alguna recepción o alguna visita tú mirabas los jardines los mirabas desde arriba con lo cual el planteamiento era como si fuera una alfombra de colores. Porque este primer renacimiento podemos decir que en primer barroco podemos decir que en España tiene la mezcla árabe italiana y flamenca. Es una primera etapa del siglo XVII donde es muy sí que podríamos hablar de un jardín español típico porque es un jardín que semeja los tres que incorpora los tres estilos. Los jardines formales los que estaban en la parte superior al lado del casón vemos que son esquemas cuatripartitos casi como un claustro con una fuente central y ese sería el del rey este sería el de la reina que vemos que es exactamente lo mismo y aquí donde se incorporó la estatua de Felipe IV que es la estatua que está ahora en la plaza en la plaza de Ocura que fue con el señor de Graz que pide la ley este sería el jardín de la reina pero visto se ve prácticamente lo que era hasta el estanque que van así hay una casi parece un espacio uniforme pero no lo era esta es la estatua de Felipe IV y ahora vemos el jardín del príncipe el jardín del príncipe vuelve a recuperar esos modelos de formalismo italiano donde y árabe donde se mezclan lo que habíamos dicho árboles ornamentales con árboles frutales y que conducía directamente a la sumergización del espacio ¿no? este cuadro nos da que es de la casa de campo nos hace ver claramente como eran esos jardines casi tallados como alfombras ¿no? se veían desde la parte superior ese sería un jardín visto desde arriba ¿no? vemos la fuente central y los ornamentos se vuelven a reutilizar los elementos heráldicos en los diseños de los jardines que ya se ve utilizan mucho en la época del renacimiento pero aquí claramente se ve que el diseño este es cuatripartito aparece no cuatripartito pero en ortogonal y aquí si se fijan ve está viendo que hay limoneros en tiesto ¿no? ¿lo ven bien? ¿por qué están en tiesto? porque evidentemente en invierno los limoneros no soportan las heladas con lo cual eran elementos que se trasladaban en sus visitas y además que iban a los riveros de la casa reja vemos como todo ese esquema aparece también acompañado de una arquitectura o de unos elementos arquitectónicos que acompañan al diseño del jardín estamos viendo la estatuaria estamos viendo las celosías todos los elementos son casi como el arte mobiliario del jardín ¿no? aquí las proporciones son muy malas si puede ser que es de un pintor de segunda pero se ve al rey y a la reina paseando por el por el jardín y luego sobre todo la imagen que también se incorpora de Granjuez que son las heladerías de verdura de Berlín bueno vamos a ir viendo como ya vimos diseño de jardines complementos de los jardines que son las pérgolas y los las pérgolas y las celosías y luego también los túneles de verduras esto es importantísimo en el jardín si vemos ahora veremos uno en el jardín de las ocho calles que había delante del palacio lo que hacía este tipo de esquema generalmente había una plaza circular o redonda y entonces como pasaba en el jardín que hizo Jerónimo de Alboras en Granjuez pasaba de la sombra a la luz es muy importante por los juegos de agua los juegos que se utilizaban los sonidos en el jardín hay que tener presente siempre que funcionan muchos elementos un jardín puede ser un jardín de olor el tacto el diseño el volumen de las piezas un buen jardinero hace todo eso compagina todos esos elementos y además lo distribuye con otros elementos secundarios que son los decorativos como son estas galerías que tú pasabas a oscuras y entonces en el centro había una plaza y llegabas a esa son cosas muy muy sutiles porque si se dan cuenta por ejemplo en el barroco se utilizaban las capillas camarini para ponerle las iglesias y se le ponía a la Virgen un gran de luz aquí y a las 12 de la mañana iba la gente a verla porque entraba la luz por detrás y le hacía una veola y entonces era eso también o el transparente de la catedral de Toledo que a determinada hora del día parece que Dios está bajando que es un juicio final son elementos que se utilizaban en el arte porque tenían otro tipo de cultura decíamos de esos jardines geométricos vamos a pasar ahora a lo que fue el bosque o el jardín del bosque este jardín del bosque a ver simétricos bosque y acuátricos ¿de acuerdo? a ver si me explico la forma que más lineal que lo vamos a ver todo ese jardín del bosque estaba plagado de ermitas esas ermitas no eran como luego los jardines paisajistas del siglo XVIII que eran ermitas para el recreo de los visitantes como pasa la Alameda de Osuna que había un fraile etcétera aquí eran ermitas en las que se celebraba el culto el rey y la reina iban al culto cuando el conde de los bares empieza la obra se hace que los empieza a habitar deja el palacio y para controlar la obra se va a la ermita de la magdalena que es la que apareció ahora en los restos en el paseo de México y ahí tenía una gran biblioteca por cierto que era muy famosa aparece todo el jardín rodeado de ermitas y vamos a ver cuántas hay esta era la ermita de San Juan que es la que estaba donde está ahora el ayuntamiento la ermita de la magdalena San Bruno San Nicolás San Isidro la ermita de San Antonio de los Portugueses que la delicadeza que tiene esta ermita es que era navegable el río estos mandiles pelayo eran navegables y llegaba hasta aquí esta es Nuestra Señora de Atocha y esta otra es la ermita de San Blas que es la única vez que el rey salía en un acto público hacia la calle incluso comía solo todos los días etcétera vemos aquí la ermita de San Juan si se fijan todas las ermitas tenían jardines todas una especie de casi como un elemento claustral esa es la ermita de San Juan esta es la ermita de la magdalena que se ve fatal que fue esa sí sabemos que la construyó un arquitecto que se llamaba Juan de Aguilar luego tenemos la ermita de San Jerónimo que es esta la que ponéis 78 luego la ermita de San Bruno que es esta que también si se fijan lo importante no es saberse las ocho ermitas sino que saber que eran elementos que estaban en el jardín y que cumplían una función religiosa siempre fuimos la monarquía católica esta es la ermita de San Pablo esta es la que desapareció y esta es muy importante porque para esta ermita vinieron los arquitectos Colonna y Mitelli de Italia que son los mismos que construyeron el palacio de Pío V en Italia toda esa zona y encontré mirando bueno este es el techo de la ermita de San Pablo que está en el Museo de la Ciudad según se sube a la sala de arriba esto da un poco de la profusión que tenían las ermitas y que eran espacios de pinta esta es la ermita de San Antonio la ermita de Nuestra Señora de Tocha y la ermita de San Luis hablábamos de la importancia del agua aunque Javier no va a rendir porque siempre había algo que tenía que pasar por el retiro para que tuviéramos esa importancia de agua y en este plano no se ve pero todos los viajes de agua árabes bajaban y justo se unían en la castellana pero algún tipo de depósito interior tenía que tener porque si el retiro tenía agua durante todo el año que algún día habrá que hacer alguna escalación documentos exactos no es de cómo estaba esos órdenes de agua que decíamos que servían para la canalización del agua y el depósito del agua vemos que son básicamente tres el estanque grande y el río grande el río chico que es la parte superior de ahí la venganista y los distintos estanques que hay vamos a verlos con detenimiento porque en ese proyecto este es el río checo que iba a nuestro paseo del prado este es el estanque grande por la isla central que daba un santo de brava de las normaques y las escenografías de atraves y el río grande que llevaba San Antonio los propiosos esto lo encontré que no tiene nada que ver esto es según un francés como era la ruta de San Antonio que si la comparamos con esta que es la de abajo no tiene nada que ver como muchas veces se idealizaban las cosas pues parece que era que era de su vida y luego dentro de esos de esos elementos del agua tenemos el estanque de las campanillas que es de lo poco que sirve en pie si se filan delante del parterre ese estanque es de lo poco que sirve aunque reformado en el siglo XIX es lo único que sirve ahí está la unión del reino animal en los jardines siempre fue y vegetal siempre fue bastante constante y esto es una leonera que había en los jardines de buen retiro esta sería la segunda leonera para los antiguos XIX pero antes había otra de forma octogonal bueno vemos como ahora cuando analicemos un cuadro de siglo XVII de un jardín ya sabemos como era eran casi alfombras que se cambiaba la plantación durante todo el año con un esquema geométrico y que todo estaba rodeado de pequeñas galerías de verdor o de elementos frutales y vegetales esa es otra de la casa de campo a lo que se caso con la estatua de Felipe III pero que se repiten continuamente este es un cuadro muy importante que nos robó Wellington el putero poco que lo que faltó no se para qué este es el príncipe Valtasar Carlos en el retiro donde está ahora el museo del ejército en el jardín esto se llama la lección de quitación pero esto es muy importante se fijan en las en los bastidores que aparecen detrás esto son de mimbre y entonces era para colocar enredaderas y hacer la topiaria directamente es decir lo tenían evidentemente metal y con lo que hacían esa decoración neobarroca casi es con la todo era un elemento objetal y el bastidor evidentemente protegía por eso y aquí está el rey y la reina en el balcón mirando la mirando la lección de quitación del príncipe esta sería un poco la parte en periodo de Carlos III fallece perdón de Carlos IV fallece Carlos IV y Felipe esto Carlos II prácticamente se dice que no intervino para nada en el retiro pero podríamos decir que sí que hace alguna obra de mantenimiento que eso ya en jardinerías mucho y en arquitectura ahora todos los proyectos algunos proyectos tienen un proyecto de mantenimiento una cosa se deteriora y hay que saber dónde está dónde se produce el deterioro para poder atacarlo por eso es importante la intervención de Carlos II ¿no? Carlos II muere sin descendencia y aparece por designación herentaria el rey Felipe V Felipe V llega a Madrid llega con la con la duquesa de Usinos y con su mujer María Luisa de Saboya y llegan a Madrid y lo primero que ve es algo que no le gusta ve el alcázar de Madrid que era la sobrebraza absoluta y ve también el retiro no fue más partidario de vivir en el retiro que en el antiguo Alcazar el rey María Luisa de Saboya la duquesa de Usinos que era la intrigante entre Luis XIV y el rey venía de la corte de Versalles pleno barroco en año 1600 1700 llega a España y llega con el concepto del barroco ese concepto del barroco fue un arte que fue un arte utilitario casi a la iglesia le vino muy bien para volver a luchar contra los contrarreformistas a través de la decoración barroca de las iglesias del oro etcétera de todos esos elementos al rey a la monarquía le vino muy bien porque lo utilizó también como propaganda y todos hicieron un poco la visión de ese barroco que no era otra cosa que el engrandecimiento del estilo del renacimiento tanto elementos arquitectónicos como elementos paisajísticos aquí estamos viendo un concepto nuevo una monarquía absoluta que era francesa la de Luis XIV el abuelo de Felipe V y estamos viendo una cosa muy clara la arquitectura la plantación el diseño están ofreciendo una idea clara la idea del poder ¿cómo reflejo el poder? a través de la magnitud tanto arquitectónica como escultónica Lenotre fue el jardinero encargado de diseñar los jardines de los años y partió de una cosa muy clara ¿qué quiere el rey? que se vea la magnificencia en primer lugar en el diseño de los jardines empezó a utilizar las líneas rectas hasta el infinito con lo cual el espacio se prolonga empezó a manipular la vegetación a través de la topiaria de los árboles ¿cómo lo hace? tallando los árboles de tal manera que el árbol parezca un muro y que se pueda prolongar en el vecino eso es el barroco y a su vez decora como complemento con programas arquitectónicos escultóricos concretos por ejemplo en Versalles todo el compendio toda la representación escultórica es la vida del dios Apolo todos los pasajes del dios Apolo pero identificando a Apolo como el rey y todo esto fue esto es muy curioso esto me lo ha enseñado la serie de televisión esa de Montidón que hablaba de los jardines de Versalles bueno pues en esa serie que la utilización los elementos nuevos igual que el relacimiento supuso un paso la máquina de horadar de horadar la la tierra en el en el barroco supuso un gran avance el grafómetro que era un aparato muy sencillo que se utilizaba con las líneas rectas para prolongar era simplemente unas visuales a través de un hilo y lo que se hacía era prolongar las visuales que luego iban al plano porque un jardinero lo primero que hacer o un paisagista es sentarse en el sitio donde va a intervenir y ver como si mi intención es prolongar ese espacio yo lo que hago es jugar con todos los medios las plantas las plantas la arquitectura o sea lo que es la arquitectura del jardín y todos los elementos que puedas si yo quiero lo veremos después que un jardín que me quise intimidad lo que hago es esconder todas las líneas ¿no? decíamos que este aparato del grafómetro fue muy importante para ese concepto del jardín Felipe V llega a Madrid ve el retiro y le encarga al jardinero Robert de Cot que era un discípulo de 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 un plano del estado actual del retiro este sería el plano que está en la biblioteca de de la biblioteca de París la biblioteca nacional de París es un plano muy limpio pero que nos da idea de cómo es de cómo eran los jardines ¿no? en 1700 con lo cual prácticamente se había mantenido lo que era se perdían un poco las pérgolas lo que es el palacio lo ven ahí que está completo el palacio no hay ningún deterioro y la iglesia de de los jerónicos bueno pues este es el plano que hace para la del estado actual del jardín Robert de Cot diseña un jardín típico un palacio típicamente barroco y envía al jardinero René Carlier que luego ya se va a quedar en en España participará en la granja y hacen un diseño que gracias a Dios no se iba a hacer porque era un diseño movimental ¿no? aquí vemos donde está el palacio el paseo del Prado esto sería el nuevo palacio aquí el retiro un nuevo palacio un eje principal todos los los parterres en Broderín o sea partiríamos aunque quedaba integrado el antiguo retiro queda también desvirtuado completamente porque se hubiera comido todo lo que es la calle de la todo lo que es todo lo que es el balance el serrano y todas estas calles y este es el proyecto del palacio que no se llegó a construir de ese palacio solo se construyó el parterre que está delante de la de la René Carlier lo único que hace es el parterre que está delante del casón del buen retiro que lo podemos ver en la actualidad porque está igual vemos que es un pequeño parterre con unos bordados de lo que llamaban los franceses de Broderín con unas fuentes centrales ese es el palacio que está real del casón esto ya está muy reformado en el siglo XIX y luego también en el siglo XX pero es para que vean donde está ubicado por si no se acordaba el parterre ese sería el parterre desde arriba pero al actual no tiene nada que ver con el antiguo parterre que diseñó Carlier el otro es el único plano de la vida no se llevó a hacer ese palacio el nuevo palacio primero por lo que suponía de inversión y luego porque el rey había descubierto una partida de caza el palacio de la granja de San Ildefonso y claro se llevó a René Carlier y a Fernando Guterún a realizar el palacio de la granja de la granja que allí sí que hizo un palacio francés si se dan cuenta todo lo que acabamos de ver de Versalles aunque muy pequeño pues es un poco la idea del rey en el año 1734 se incendia en Alcázar de Madrid una noche de noche buena y el rey sigue empeñado no queda más remedio que trasladarse al retiro viene en el retiro y empieza a iniciar las obras del palacio del nuevo vamos a ir viendo en esos reinados como en el barroco este es el rey el hijo de Felipe V Luis I y luego a ver y luego tenemos el reinado de Fernando VI y Bárbara de Braganza el reinado de Fernando de Fernando VI y Bárbara de Braganza fue un reinado bastante corto lo que pasa que sí fue un momento en el que se desarrollaron muchas las artes la pintura la arquitectura el teatro y tenemos aunque no intervienen decisivamente en lo que es la obra de Osjarri sí interviene en lo que es el disfruto de Osjarri que era tan importante como la obra tanto en Madrid como en Arranjuez como en Palacio de Arranjuez si se fijan ahora la entrada hace unos años pusieron la estatua de Fernando VI porque intervino mucho en Arranjuez esto sería cuando hablábamos de escenografía de disfruto del jardín esto sería una representación de ópera de los jardines de Arranjuez según baja según baja la ría es un cuadro que es de ¿cómo se llama? hasta el mundo el castrante Colonga y Miteli todas las escenografías pero si se fijan aquí abajo hay como escenas galantes no se ve muy bien si se mira de cerca se ve pero se ve muy bien se siguen manteniendo los elementos como las pérgolas aunque hubo una intención de que el jardín fuera más barroco sí que se utiliza se siguieron manteniendo muchos elementos del renacimiento es el primer renacimiento bueno estos son de la época de Fernando VI dos telones de teatro de Bataglioni Bataglioni era un escenógrafo no fue nunca jardinero pero se intervino en las obras en el teatro del Buen Retiro estos son telones de las óperas hay muchísimos y esto apareció no hace muchos años en uno de los depósitos de ¿cómo se llama esto? de la de la Real Academia de las Artes aparece podríamos decir que Fernando VI muere también muy joven y le sucede su hermano Carlos III ¿no? Carlos III nombra un jardinero nuevo que se va a llamar Luis Renar y aparece en Madrid intentando dar una idea ilustrada porque venía de de Nápoles de ser rey de Nápoles dejó allí a su a su hermano también y pretendía hacer de Madrid la ciudad de las ciencias y de la luz ¿no? Nunca le gustó el retiro cuando tuvo acabado el palacio real pues se fue directamente al palacio a vivir a palacio pero sí que consideró que el retiro podía ser un espacio para que fuera el jardín de la luz de las ciencias como lo es monarca ilustrado todos recordamos aquí la frase de todo para el pueblo pero sin el pueblo y una de las primeras obras que realiza en el retiro dentro del retiro fue la fábrica de porcelana de buen retiro la fábrica de porcelana que él ya había creado la fábrica de Capodimonti de la que trajo a todos los los artesanos la ubica en la antigua armita de San Antonio de los Portugueses ¿cuál era la función de la fábrica? la función de la fábrica era abastecer a los reales sitios de cerámica y de pasta de porcelana ¿no? ahí tenéis la enalzada la armita la de la fábrica y luego una de las obras del palacio real de Madrid donde se ven todas las paredes que van ancladas con porcelana a mí la porcelana todos la conocemos ¿no? de figuras y de elementos decorativos el estudio de las plantas son espacios cuadrados ortogonales subdivididos esto se mantiene prácticamente igual si van a verlo con la colección de distintas plantas y crea lo que fue el antiguo gabinete de historia natural que es el actual museo de la está estudiando ya la forma destruirá la naturaleza en España aparece también obra de Villanueva y es lo que es el museo de la aquí vemos como ya es el primer plano que hay donde están construidas ya casi todas las cosas la planta la San Antonio vamos la la fábrica de porcelana el botánico y aquí está en 1798 y aquí ya aparece también el abriguete de historia natural Truno y Adán de Apolo perdón este esta ilustración es muy curiosa porque se acuerda donde estaba la hacia 1700 y pico la fuente de Alcachofa la que tenemos ahora de retiro remataba el paseo de Prado y se puede ver claramente donde estaba situada por debajo del laboratorio astronómico en la parte de abajo luego ya fue trasladada pero en esa idea de los paseos estos dos documentos son curiosos también porque están en el archivo de Villa y lo sacaron hace mucho y son las canalizaciones de agua y las fuentes como iba por debajo de las tres fuentes todo el canal del agua aquí se ve el archivo de Villa y como estaba es la composición de de Ventura Rodríguez de como claro evidentemente nosotros vemos lo de fuera no vemos la infraestructura del agua pero es curioso por eso ahí se ve se ve un poco la mecánica de la cosa aquí dentro de esos paseos ahí estaría la fuente de Alcachofa también ajardina una parte de la ciudad o sea crea los paseos de las rondas que iban rodeando toda la ciudad hasta el palacio central hasta el palacio de oriente ahora esto es otra visión desde arriba se ve el paseo del trago arbolado que era un paseo completamente arbolado con la llegada del rey Carlos IV tenemos la desgracia de que nos traía un jardinero que se llamaba Juan Milla y Santos Santolín y muy pronto en ese reinado aparece lo que fue a través de un bando dejó pasar a los franceses que iban a Portugal y de repente se los metieron en España invadieron España el retiro fue tomado por el general Murat consistía en un sitio estratégico porque es una de las órdenes más altas de Madrid con lo cual le permitía el poder controlar todo lo que venía tanto del paseo del Prado como de los distintos paseos el general Murat lo que hizo fue crear un fuerte a lo bauván o una fortaleza dentro del espacio donde estaba la que era una de las cotas más altas también la fábrica de porcelana rodeó todo esto y era el fortín hizo un fortín de tal manera que muchas de las de tanto el palacio como muchos de los elementos del retiro pues evidentemente se perdieron cuando llega Fernando VII le encarga a bueno después de la cuando ya se van los franceses llega Fernando VII en 1814 y el rey le encarga al arquitecto Antonio López Aguado que realice un informe de en qué estado está el retiro en ese informe lo que hace López Aguado es decir que solamente estaban en pie el casón lo que es es el salón de reinos y algunos elementos mínimos del jardín con lo cual el rey le encarga a Isidro González Velázquez que realice una serie de obras dentro del jardín para que sea una zona de reservado nombra el director de parques que esto es muy importante a Bernardino Berogán que era un jardinero y se conserva para su uso toda la zona se reserva para su uso toda la zona del reservado Isidro González Velázquez presenta sería esta la zona la zona que se quedó el rey para él con lo cual esto es lo que se llamaba el reservado Constantino Bernardino Berogán introduce dentro del jardín nuevas especies como fueron las catalpas las falsas acacias los plátanos las glicinias y todo tipo de frutales y diseña un jardín geométrico que en muchos casos se quiso ver que era un jardín paisajista pero más que un jardín paisajista lo que es es un jardín pintoresquista el paisajismo tenía unos elementos muy claros el jardín el jardín paisajista inglés era el reencuentro del hombre con la naturaleza con lo cual el diseño del jardín era un diseño de encuentro de habitabilidad donde luego lo veremos cuando veamos los jardines de la exposición universal eso sí que responde a un estilo naturalista paisajista aquí lo que se hace es crear un espacio geométrico radial pero que en los interiores de los parterres sí que aparecen como elementos serpenteantes o curvas pero no tiene nada que ver con una concepción de un jardín paisajista cuya función era producir la sorpresa dentro de esos elementos que empieza a crear Isidro Álex Velázquez son como ejemplo la montaña rusa o la montaña de los lagos perdón si la montaña artificial o la montaña de los gatos rusa de toda la vida sí sí de toda la vida los gatos la rusa pero si un día van al capricho esto sí que es un elemento paisajista en el lago del capricho hay también una montaña artificial y en Aranjueza y otra eso lo traen aquí los la familia de los Buterun que eran unos jardineros franceses que vienen con Felipe V y luego se incorporan al movimiento de paisajista que trabajan en el capricho también y era muy frecuente que esos jardines tuvieran siempre arquitecturas diseminadas pero diseminadas pero que no producían ese efecto que produce el jardín paisajista no sé si soy un poco pesado pero bueno si ustedes van un día al capricho a Balameda de Osuna y se sumergen en lo que es el jardín paisajista la parte superior del jardín lo que va proporcionando es sorpresa tú no te esperas que allí vaya a haber una hormita una lápida un elemento de otro tipo y para eso utilizaba los desniveles del terreno la plantación todo jugaba a una función que era el efecto sorpresa y era era el efecto de encontrarse uno a sí mismo también eran jardines que llevaban a la meditación sin embargo no como los barrocos que llevaban a la ostentación aparecen en todos esos elementos la casa rústica que también desapareció o la casa del pescador o la casa del contrabandista el embarcadero que es este que también desapareció estaba en el mismo sitio estaba en el mismo sitio que donde está ahora en el momento de la fuga esto no sé si lo conocen también esta es la fuente egipcia ven que todos son elementos que sirven para el entretenimiento del rey son un reservado para el rey con un diseño de arquitectura reservada este es el proyecto donde estamos ahora de la casa de fieras o de la leonera nosotros estamos aquí no íbamos a estar aquí pero no pudimos por dificultades tan lijas y estamos aquí estamos aquí este es el proyecto donde se ve muy bien cuáles eran las las salidas de las fieras hacia el jardín y donde todo esto si se fijan es la trasera estamos aquí y es un elemento también arquitectónico y en la parte de arriba esto lo que tenía eran gabinetes donde el rey percibía donde el rey Fernando VII percibía es decir todas estas arquitecturas eran para disfruto del rey y de la corte y a su vez ahora bueno después de ya fueron para disfruto de los madrileños esta fue la fuente de la salud etcétera aparece ese tipo de construcciones que llevaba a la casa de fieras todo eso para un reservado para el rey y la otra parte la abrió al público en horarios determinados llega a su hija Isabel II también la madre Isabel II la regente María Cristina intervino también en alguna cosa en el retiro a través de Narváez llega Isabel II y vuelve a encargar otro informe con su padre al jardinero Fernando Butelú sobre el estado del parque y nombra jardinero a otro jardinero que se llamaba Francisco Viet hacia el año 1840 en el reinado de la reina Isabel de la reina Isabel II existió un jardín típico madrileño que fue el jardín Isabelino ese jardín Isabelino empezó se da en un momento determinado porque es ya la industrialización es la época en que los poderes públicos empiezan a querer que los ciudadanos tengan acceso a los jardines es cuando se jardinan muchas plazas etcétera porque era la forma de entretenerse los domingos que era la única época que tenían para pasear y es muy típico de Madrid ese movimiento se llamó en Francia Mosaico Cultura porque consistía simplemente en adornos florales todos flores de colores claveles etcétera y apareció en la Francisco Viel lo que hace es diseñarlo dentro del jardín empieza también por el campo el campo grande es la primera vez que ahí es donde había estado el fortín de Isabelino son pues los claveles los olmos también las conifos era el colorido y sobre todo teníamos la suerte que se habían empezado a plantar especies nuevas el adegustre es un árbol muy típico de esa época la vid etcétera jardines que piensan un poco en ese libro en este esquema del jardín Isabelino van a entender claro porque yo les decía que era historicista ven es un espacio geométrico que a su vez la única intención que tiene es la de los interiores de la cuadrícula es donde aparecen los caminos serpenteantes un jardín paisajista es todo un cartón un jardín serpenteante y sobre todo que son caminos perfectamente regulados cosa que nunca pasaría en un jardín paisajista mucha gente lo llamó jardín paisajista porque confunde esos elementos arquitectónicos como la casa la casa del contrabandista y todos esos elementos que sí podrían haber sido de un jardín paisajista pero que no lo son son jardines pintorescos esa es una de las entradas que está en la en el archivo de Villa del reservado del rey que también dejaba entrar alguna vez a la gente con la llegada de Isabel II empieza a tomar colores los jardines y se restaura el parterre del palacio este es el parterre del palacio donde se ve claramente que aparece vuelven a recuperar la brodería esto sería Alfonso II y en este dibujo se ve muy claro cuál es esa idea frente a aquellos jardines que eran casi como alfombras en este caso la importancia que tiene es el color y la composición vegetal a través de los volúmenes vegetales ahí nos encontramos ya el campo grande ese es el parterre como se quedó en época de Isabel II se trasladó aquí la 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 estatua de David Cibelalde que ahora está el 2 de mayo la plaza del 2 de mayo y se ajardinaron muchísimas plazas se trasladaron las estatuas a la plaza mayor la de Felipe III y a la calle óperas la de Felipe IV que estaban ahí esa estaba en la casa del campo y la otra estaba en ahí pero casi es como una especie de leña si se fijan allí es casi como una integración de paisaje dentro de la arquitectura esto es la plaza mayor se pensaba en los espacios como si dijéramos irregulares en especies irregulares etc pero la importancia de este jardín de Isabelino fue el color el color se intentaba de impactar con el color se hizo el paseo de las estatuas se trasladó toda la estatua de Felipe IV hasta el palacio real a la calle óperas y se ajardina también el jardín de la casa de Isabel es decir toda esta parte de aquí tiene una transformación de paisajista de generación en el año 1868 se produce la revolución del 68 uno de los elementos que llevaron a esta revolución del 40 y 60 años fue la enajenación de una parte del patrimonio real la venta del patrimonio real que era el jardín de buen retiro a subasta pública con lo cual la reina de Isabel II se quedaba con una parte de ese dinero casi que era el 70% de la venta del jardín aprovechando que las arcas de hacienda estatal estaban en mal estado pues intentó se vendió todo esto salió a pública a subasta es decir aparece el límite va a ser la calle Alfonso XII con el paseo del Prado para la creación del barrio de los Jerónimos entre otras muchas cosas fue lo que ocasionó la noche de San Daniel este fue el primer encénico en Madrid porque los estudiantes de Madrid se sublevaron contra la reina y contra los ministros de la reina en el congreso estas son las sesiones del congreso de los diputados a partir de ahí el jardín el como se llama esto el buen retiro que se cede la república lo cede al ayuntamiento de Madrid que se hace cargo de tres o cuatro años después y entonces aparece una nueva idea de parque como parque público el parque para acceso a los ciudadanos empiezan a aparecer los típicos heladerías chocolaterías las barcas el estanque en fin la utilidad de elementos que se utilizan para el jardín por ejemplo el ayuntamiento saca subasta bastantes bastantes elementos del jardín por ejemplo convirtiéndolos en esos elementos de hostelería etcétera la casa persa va a ser un restaurante la del contrabandista va a ser un establecimiento higiénico sanitario la casa de vacas una chocolatería y la casa de fieras el estanque grande se van a comer el estanque grande ya lo veíamos ahí se convierte en una zona lúdica de madrid y luego la zona del estanque grande y la zona que va a ser y la casa de fieras en el zoo de madrid el corto reinado de amadero de saboya también tuvo mucha importancia dentro del retiro porque es cuando se crea el paseo de coches ese paseo de coches que iba desde el desde donde estaba la antigua donde estaba la antigua la rosaleda hasta la calle de alcalá se crea en boca de amadero de saboya también ese es el paseo en esa época con el pino y lo menos y también se coloca el invernadero del marqués de salamanca en la parte superior donde ahora está la rosaleda con la llegada de de alfonso de doce con la instalación de la monarquía se España tiene una un despliegue industrial en orden la minería y en la minería el cobre el romo el hierro etcétera y vuelve a jardinar lo que es en la zona del campo grande y a jardina también bueno no un jardinero un jardinero que se llamaba Eugenio Garagalza y inicia un espacio dentro del retiro para las exposiciones universales es en ese momento cuando Eugenio Garagalza para la exposición universal de 1882 diseña un jardín completamente paisajista en la zona donde estaba el campo grande aquí vemos el paseo de Fernando Núñez que iba hasta allí y todo eso en la zona donde estaban los distintos elementos de la exposición que encargan y en este se ve mucho mejor un lago elementos que van en zigzag aquí estaba la casa persa aquí está el palacio de Velázquez el palacio del costal el pabellón persa en fin si se fijan en ese diseño ven como es un diseño completamente que simula la naturaleza además es muy fácil viendo por ahí se mete uno y lo percibe ese diseño es completamente distinto a lo que es el diseño del parterre por ejemplo aunque en el retiro tenemos la suerte de que nos encontramos con muchos estilos de jardinería casi es comparable con la después que ya es el sumo de la gente de la jardinería en general bueno para la exposición universal de minería construye Ricardo Velázquez Fosco el palacio de Velázquez se ve que es un estilo neo-historicista un estilo que era para una exposición universal con lo cual tiene unos grandes espacios para exponer los elementos que se iban a exponer sobre minería etc este es el monumento en el momento de la inauguración cuando lo hace se ha publicado en la revista Esfera y aquí se ve muy bien si se fijan el modelo que recuperan en esta zona que es un modelo también como Isabelino se ve bien porque están muy bien matizados los colores la importancia de la luz de los colores en la jardinería Eugenio Garagaza diseña ese elemento y dentro para la exposición universal de Filipinas se hace el palacio de Questa que también es obra de Isidro de Ricardo Velázquez Bosco y todos los azulejos de la parte inferior son de Daniel de Zoloaba el sobrino del pintor esa es la inauguración de la exposición de Filipinas y en este momento vemos que evidentemente el retiro había pasado al pueblo de Madrid como parque público pero que había pasado que estaba abierto con lo cual hay que empezar a pensar en los cerramientos como cierro toda la calle Alfonso XII que era la antigua calle Granada esto se lo encargan a un arquitecto que se llamaba José Uriós de Velada y empieza a cerrar todo lo que se retira a través de puertas magníficas esta es la puerta de España la puerta también como de Felipe IV que es la puerta que fue labrada en época de Carlos II que es la puerta de Parterre para que no quedara todo abierto a la calle Alfonso XII esta es la puerta de la independencia que procedía del casino de la reina de la calle Embajadores esta puerta con lo cual se instala aquí en el retiro y es la que vendía la paso al paseo de México esta es la puerta de Nani o la puerta de O'Donnell que esta es una de las últimas que se colocan porque esta era una puerta que estaba en el palacio del marqués de Darius que estaba donde estaba el corte inglés de la castellana y es del año 70 allá en esta época también se empiezan a trasladar fuentes y aquí vemos la fuente de la alcachofa que fue diseñada por Ventura Rodríguez para el remate del paseo del Prado se publicó la fuente de los Galápagos que fue obra de José de Mariateri se coloca también como final del eje esta fuente fue hecha cuando nació la reina Isabel II el ángel caído se coloca en el espacio que ocupaba la antigua fábrica de porcelana es decir el retiro va tomando otra idea o la iglesia de San Isidro de Sevilla que es de Ávila y también empiezan a aparecer los monumentos conmemorativos es decir estamos pasando de un jardín privado de un real sitio a un espacio un jardín para los madrileños con lo que eso conlleva de mantenimiento de obras nuevas donde el espacio y el paisaje ya se utiliza con otro fin con otra finalidad aunque se van incorporando elementos que eran de la toca del reino después de haber celebrado un concurso es elegido arquitecto José Grasier Riera que diseña el monumento Alfonso XII a mano del escultor Mariano Venturi otras de las cosas dentro de ese parque público que aparecen en el retiro en el nuevo retiro son por ejemplo las bibliotecas circulantes que todavía nos queda una allí en la calle ahí bueno esto fue un programa municipal del año 1910 aproximadamente que se había bibliotecaro y se podía sacar los libros igual que ahora nosotros estamos aquí los antes estaban en las distintas bibliotecas y llamaba mucho la atención porque estas bibliotecas eran temáticas la de Galdós era con bibliografía de Galdós la de Fieras era con bibliografía de Fieras y las otras cada una estaba la de los hermanos Álvaro Quintero tenía bibliografía de los Álvaro Quintero etcétera en el panorama el panorama madrileño que va a ser Cecilio Rodríguez Cecilio Rodríguez empieza a trabajar en Madrid y sobre todo en el retiro y además vivía en esa casa que hay ahí si ves la casa esa que hay afuera donde están los parques y jardines vivía ahí Cecilio Rodríguez se le encarga en el año 1914 en la construcción de una rosaleda es lo primero que hace una rosaleda en la parte que antes ocupaba la estufa del marqués de Salamón en el remate del campo grande aquí se ve muy bien también lo del campo grande toda la exposición universal en esa rosaleda simplemente era una rosaleda para que los madrileños pudieran contemplar las rosas en la época de los rosales y además tenían un sentido siempre didáctico cada rosa tenía el nombre en latín y en castellano y cada uno pudiera visitarla dependiendo bueno si te voy a visitar dependiendo de la floración unas eran una tipología y otras de otra estuvo durante mucho tiempo abandonado pero luego se volvió a recuperar el lugar elegido fue donde estaba la estufa del marqués de Salamanca y aquí Cecilio Rodríguez hace una cosa muy moderna en 1914 que fue utilizar el resto la cimentación del antiguo invernadero para diseñar toda la rosaleda entonces ese estanque que hay que parecer que no sabemos lo que es eso es el punto de partida de toda la rosaleda y ahí crea un estanque que se puede subir y son los cimientos de la antigua de la antigua botánico las especies se van colocando según la forma y la orientación etcétera y según la floración y sirven pues un jardín didáctico hacia 1919 el ayuntamiento le encarga a Cecilio Rodríguez que haga el jardín de la casa de Fieras el jardín de la casa de la casa de Fieras que es este que vemos aquí en esa época estaba de moda el parque de María Luisa la inspiración neoárabe y los jardines que hace Cecilio Rodríguez pues hace un planteamiento nuevo completamente y diseña un jardín no se llegó a terminar hasta el año 29 aproximadamente 29 30 aproximadamente pero lo que hace es integrar el paisaje y en este plano que encontré de casualidad vemos cuál era ese diseño original de Cecilio Rodríguez aquí estamos en la casa de Fieras ahora mismo estamos aquí vemos como ya aparece este plano se empezó a hacer en el año 1927 y se acabó en 1940 no quiere decir que estaba antes hecho el jardín estaría como el año 29 30 aquí vemos igual un eje central que se ve perfectamente los ejes secundarios y sobre todo la integración de la exposición de las Fieras y de los animales en el jardín estos animales nosotros siempre decimos que aquí nos pasan cosas raras como esto de que no encienden los ordenadores ni nada porque decían que en este edificio sufriían mucho las Fieras entonces siempre estamos preparados para todo eso echamos la culpa cada vez que falla entonces este sería el parque zoológico y aparece pues lo que es una visión geométrica de los espacios donde todos los elementos evidentemente son pequeños arbolillos no hay una plantación de más de más envergadura porque era siempre lo importante era la exposición de las de las Fieras ¿no? aquí tenemos el jardín que recupera todo lo que fue de estilo neoárabe todo esto se puede ver en los bancos y que desapareció lo que queda en pie es la si luego salen por aquí se integró la fachada también y los los alféizares de la ventana también tienen decoraciones de azulejos pero todo esto que debe ser precioso estaba decorado con azulejos árabes inspirados en el parque de María Luisa ahí estaban las jaulas de las Fieras era el zoológico ¿no? hacia el año 1940 aproximadamente después de la guerra creemos que es cuando se hace el nuevo jardín de Cecilio Rodríguez o sea todo lo que va lo que se denomina ahora jardín de Cecilio Rodríguez y aquí hace una cosa muy distinta estamos en el año 40 después de la guerra y aquí empieza a diseñar un jardín también geométrico pero muy a la moda de los años 40 ¿no? si tienen en la mente la Alameda si fueron todo ese jardín que la gente llama francés que es el jardín que lleva palacio todo ese jardín es un jardín típico de los años 30 que era otra vez una recuperación de un jardín neofrancés ¿no? geométrico aquí hace lo mismo un eje principal porque evidentemente la simetría da mucho juego a la hora del diseño del jardín cuando hay que pensar en las circulaciones hay que pensar en la geometría que es lo más sencillo para un jardín público aquí vemos como diseña un eje central con los cuatro estanques laterales luego las pérgolas el semicírculo que dan acceso a ambas calles y aquí a Menéndez Pilar y aquí al paseo de coches y como tiene una importancia la concepción del agua ¿no? todo esto fue modificado por el por el el arquitecto el paisajista Herrero Palacios porque ahora este jardín se llama Herrero Palacios pero fue Herrero Palacios era jardinero municipal hizo muchísimos jardines incluyendo el jardín de Sabatín hizo mucha obra en el jardín de Sabatín ¿no? este es el jardín de Cecilia Rodríguez donde tiene esa importancia la simetría ¿no? esta es la plaza de mármol que también la tenemos aquí que es otra de las de las intervenciones de Herrero Palacios en el jardín la puerta de Hernani en el siglo XIX también en el siglo XX a principios del siglo XX el jardín se utiliza ya como un exponente de personalidades públicas y es cuando aparece toda la estatuaria pues de Jampano Ximénez de Campo Amor de Galdós etc. y un poco a tratarse de un jardín donde el paso del tiempo es un poco una premisa el paso del tiempo y el trasiego que tiene porque ahora mismo un día de semana tiene 130.000 personas que entran en el retero y un fin de semana 190.000 o sea es un un cúmulo importante de gente ¿no? decíamos que el jardín no solamente tiene ese concepto de evolución de Madrid y de la ciudad de Madrid sino que a día de hoy también se sigue utilizando para prender homenaje a determinados hechos que acaecen en la ciudad ¿no? y por ejemplo aquí tenemos el bosque de los ausentes que fue diseñado a partir de 11M y que vuelve a utilizar otra vez la simbología los árboles son el 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 símbolo de la paz y el ciprés el símbolo de la inmortalidad ¿no? es un poco una montaña que refleja eso y ya para terminar porque es un poco esa evolución del jardín hay muchísimos escritores que nos hablan del retiro Emilia Pardo Bazán tiene un cuento que está en el que celebramos que se llama El árbol rosa que habla se desarrolla en el retiro y hay muchos escritores que porque muchas veces el retiro se convierte en un refugio de la gente que quiere un poco expansionarse ¿no? si estás trabajando todo el día es un poco un respiro y a mí me gustaría terminar la conferencia con Pío Baroja y la novela que tiene Noches de Retiro dice siempre Los jardines del Buen Retiro eran un sitio estratégico e importante para la burguesía de Madrid de hace 30 años en aquellos jardines se podían pasar las noches de verano de una manera agradable era un lugar relativamente escenarico contiguo a la plaza de Cibeles había en él un teatro grande árboles buscajes para parejas misteriosas un café y música era un lugar relativamente céntrico y contigo a la plaza de Cibeles la gente se divertía probablemente como hace 500 como hace 500 años y como se divertirá con seguridad dentro de otros 500 pues muchas gracias 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 Gracias.